Gracias por seguir con nosotros en 90 minutos y la siguiente información la presentamos con el patrocinio de Calzado Rómulo. El más reciente reporte de COVID en Cali indica que la ciudad continúa en una meseta, por lo que los contagios están estables, sin embargo, podría haber un aumento en las próximas semanas. Desde hace más de un mes, la capital del Valle sigue sumida en una meseta de contagios, por lo que los registros diarios siguen estando en el promedio. Sin embargo, con más personas en las calles, las autoridades médicas esperan un incremento de casos a mediados de noviembre. Tenemos un reporte diario que está entre 400 y 450 en promedio en la última semana. Una velocidad de transmisión que está alrededor del 0,94, hemos disminuido. Sin embargo, lo que se espera para finales del mes de octubre y durante el mes de noviembre es un aumento en el número de casos. Con este posible panorama de aumento en los contagios y para garantizar que las familias más vulnerables de Cali que resulten contagiadas permanezcan aisladas en sus casas, se les entregarán ayudas alimentarias en asocio con las Naciones Unidas. La alianza que se ha hecho desde el gobierno local con organismos internacionales, con la ONU, es la entrega de alimentos para fortalecer este aislamiento selectivo y de tal manera que las personas puedan cumplir con estos días que deben de estar de alguna manera en su casa evitando nuevos contagios. Se van a entregar alrededor de 15 mil mercados. Aunque las autoridades reportan una ocupación de camas suci del 48%, invitan a los ciudadanos a no bajar la guardia.